... Barrios, buen anticipo Rodríguez ahora Guerrón, ahí está Guerrón esperando que pase el lateral por derecho que va como una tromba se mandaba Rodríguez rebotó en él, se le fue a él el autor del hasta ahora único gol del partido devuelve de cabeza Rodríguez da vuelta y lo busca al número 5 que abre bien para la punta derecha, va a venir el centro de Rodríguez gana de cabeza Sánchez, otra vez le queda a Rodríguez se frena, juega corto entrega atrás para John Top, otra vez lo buscaron a Yuriel, a ver si puede darse vuelta bien la marca de Rodríguez va hurtado el corte de Rodríguez para Estacio para el empate buen enganche punto A, hemos llegado a los 1000 esperemos superarlos en estos días de transmisión del sudamericano Subquín saca Carabalí queda bollando la pelota igualmente le queda a Edwin Rodríguez pone el cuerpo Edwin va no se va el balón ahora sí gracias por ver el video gracias Gracias.